Hola, 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 yo soy Elik L. Tenemos buenas noticias y es que la muy aclamada serie Inuyasha tendrá una secuela. ¡Empecemos! Hace algunas horas la cuenta de Twitter de la revista Shogakukan hacía oficial el anuncio de un nuevo anime en forma de spin-off para la serie Inuyasha de Rumiko Takahashi, la reina del manga. El título completo de la obra será Hanyo no Yashohime Sengoku Otogi Sagi. La serie pasará directo al anime, saltándose alguna aparición en manga. Eso sí, aún no se sabe si el anime será en forma de serie o más bien una película. La dirección estará a cargo por Teruo Sato. La verdad no sé quién es. Los diseños serán trabajo para la autora original Rumiko Takahashi, conocida principalmente por sus obras Inuyasha y Ranma. Algo que en verdad me emociona es la confirmación del regreso del compositor Kaoru Wada. Yo lo conozco por sus impresionantes melodías en Inuyasha y D. Greyman. El guión será escrito por Katsuyuki Sumisawa. Entre sus obras se encuentran las películas Bardak el papá de Goku, y Inuyasha el amor a través del tiempo y Naruto la princesa de la nieve. La producción del anime estará en manos del estudio Sunrise, reconocido entre otros por Gintama y Code Geass. La distribución en América es trabajo de Vis Media. Ahora veamos los adelantos en la historia que nos han compartido. Las hijas de Seshomaru e Inuyasha se embarcan en una historia que trasciende el tiempo. En el Japón feudal, las gemelas semidemonio Towa y Setsuna se ven separadas la una de la otra durante un incendio en el bosque. Mientras intenta dar desesperadamente con su hermana pequeña, Towa acaba encontrándose con un misterioso túnel que la traslada a la Japón del presente, donde se encuentra al hermano de Kagome Higurashi, Sota, y el resto de su familia, la cual se encargará de criar a Towa. Diez años más tarde, el túnel que conecta dos heras distintas vuelve a abrirse, permitiendo a Towa reunirse con Setsuna, quien se ha convertido ahora en una cazadora de demonios que trabaja para Kohaku. No obstante, para sorpresa de Towa, Setsuna parece haber perdido todos los recuerdos que tenía de su hermana mayor. Junto a Moroja, la hija de Inuyasha y Kagome, las tres jóvenes viajan en el tiempo a través de dos eras distintas, por tal de recuperar un pasado perdido. De momento esa es toda la información, quería compartirla porque en verdad me hace mucha ilusión. Dos segundos para darme un like me ayudarían un montón. Saludos a Erick Bardales, yo soy Elick L y esto continuará.